Bien dije que aquí iba a haber algo Lo dije wey a huevo Lo dije que iba a haber algo amigos Que onda amigos y te espero que estén super bien Yo soy Che Yo soy Luis Yo soy Mauricio Y este es un nuevo video para el canal El día de hoy amigos Hola chavales El día de hoy amigos vamos a ir a una gasolinería Está bastante extraño la verdad No sabemos muy bien la historia Pero está abandonada Ya tiene muchísimo tiempo Siempre que paso digo voy a grabar un video Y se me va el pedo Voy a buscar a Mauricio y le dije Mauricio hagamos un video Y ya porque la gasolinería anda más o menos cerca Algo cerca de donde viven ellos Entonces dije vamos hay que explorar esa gasolinería Tiene muchísimo tiempo Según que mataron unas personas Hay muchísimos rumores Entonces vamos a ir a explorarlo Pero la verdad no se muy bien Que pedo Vamos a ver que pedo Espero no nos mate el carro Porque vamos a cruzar Ahí chavales La gasolinería que está La gasolinería que está Hace mucho tiempo eso amigos Entonces Quiero explorar Estaba por ahí con este vato ¿Verdad Luis? Entonces amigos vamos a ver que nos encontramos Vamos a entrar bien A ver que pedo Vamos a explorar bien Las últimas profundidades de la gasolinería ¿Quién creen que vaya a ver? ¿Creen que haya algo? Yo digo que va a haber rojo Yo digo que va a haber tal vez haya un marivano Hay que andar con mucho cuidado A ver que pedo A ver que hay adentro de eso La verdad ya quiero verlo Si se puede entrar porque hay unas ventanas Pero realmente O sea no he entrado porque pues no Me da algo de culo Entonces Venimos con Mauricio porque Mauricio es bien valiente Si güey a huevo Es pura yuca Él sí es bien valiente Él es bien valiente Y está bien mamado Mira perga Del culo Ese Te las vas a rifar con las tomas de la gasolinería ahorita Si güey Ahí van Si ven las tomas pergas es de Su servidor Mauricio Ah eso es todo Chavales Mauricio P. Verga A ver Este P. Verga M Ah M de Mampo Amigos ya andamos en la gasolinería Ya vieron las tomas A ver que pedo Ahora vamos a entrar hacia allá Ya estás listo Luis Ya estás listo Vamos a ver que pedo A ver que nos sale por acá amigos La verdad No sé que nos vaya a salir ni nada Vamos a explorar Lo más profundo que hay en esta gasolinería abandonada amigos Y pues bueno Acompáñanos Chupas Deseas Saboreas Desgustas Acá que pedo Aquí Le paras a tus mamás Porque andas diciendo mucho de mamás Ah bueno Bueno amigos Ya andamos por acá A ver que pedo Mierda hay harto vidrio por acá Porque hay gente Entrimos pues ¿Qué pedo güey? Vamos a ver que pedo Es rápido Acompáñenos amigos Este que pedo amigos Güey mira güey una copa a la verga Ah te lo que yo ya he visto ¿Qué dice ahí una copa? ¿Escucharon eso la verga? ¿Escucharon eso? Entramos A una mame ya me cagué Se me fue el sueño ¿Qué pedo güey? Alguien ahí adentro güey Creo que ahí duermen Creo que duermen ahí güey Entremos rápido güey Entramos asomamos ¿Qué tal si nos chingan? No me asomo sin la cámara ¿Qué tal si nos chingan? Muy verga No se dicta Vamos Rápido porque si no No va a cagar la verga güey Mi teléfono mételo en la mochila por si Púrate ¿Qué pedo amigos? Creo que hay alguien Creo que vive gente por ahí güey Hicieron ruido güey Cualquier pedo salíamos poniendo güey Se escuchó como cartón güey Como que alguien No güey como plástico güey Como un Trabajan a plástico güey Entramos Ahí está ¿Escuchas el cerveza? Sí ¿Quién está ahí? Sí, creo que sí hay gente güey Realmente no Quiero entrar Pero creo que hay alguien Entonces no sé No quiero Que me quiten la cámara O algo así No quiero más ropa güey Cállate güey Entran güey Pasa güey Mierda No mames güey Está súper jodido ¿Súper qué? Güey ¿Por qué se sigue escuchando El pinche ruido ahí güey? A ver a ver Creo que en ese cuarto hay alguien Escuchó otra vez El puto ruido Ve Asómate Asómate Vamos Acá está la ventana La mierda Si hay gente No sé si lo grabé amigos Pero si hay gente Será que lo grabé Creo que no No sé güey Nada más vi la cabeza Amigo Si hay gente güey Si hay gente Les dije ahí vive gente güey No mames No mames No mames No sé güey Lo voy a checar güey Lo viste Lo viste Si se ve en la cabeza güey No mames Lo checamos Amigo si se ve en la cabeza Ustedes lo debieron haber visto Es real amigo Si había gente güey Les dije Habían chanclas Había ropa Había gente güey No mames cabronata Güey Me cagué Yo andaba enfrente de su pinche jeta güey Pero no le viste la clara Está mal Lo dije güey A huevo Lo dije Que iba a ver algo amigos Neta Y de repente de chiquipa Les dije a sus bragas Que fuera a mudar No estaba preparado Este video Y pues amigos Espero que les haya gustado el video Si quieren más exploraciones O lo que ustedes quieran Es que aquí casi Donde yo vivo No hay mucho Pero pues Puedo averiguar A ver algo mínimo Algunas Cuantas más Ha de haber Y pues bueno Vayan dejando su like Suscríbanse al canal Y pues bueno Recuerden yo soy Che Yo soy Luis Yo soy Mauricio Y Baja mi tenis Adiós Beso y abrazo No venga Beso y abrazo